Bienvenidos a esta sección del curso en la cual se llevará a la práctica lo aprendido en las secciones anteriores. En esta ocasión les mostraré cómo elaborar una mantequilla compuesta. Es importante tomar en cuenta la limpieza y desinfección de equipos, utensilios, áreas de trabajo y manos, ya que este paso último es indispensable y obligatorio antes, durante y después de cada actividad. Así también el uso correcto del uniforme de trabajo. Empecemos. Herramientas y equipo a utilizar. Batidora, bowls, paletas y papel aluminio. Puesta a punto. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Jugo de limón, perejil picado, sal y pimienta. Para iniciar la elaboración de la mantequilla necesitamos colocar la crema en un tazón para batir. Batimos la crema hasta que se corte. Le sacamos el suero y colocamos un poco de agua para eliminar los residuos de suero que quedan. Reservamos para la utilización. Para realizar la mantequilla compuesta necesitamos mezclar los ingredientes. Colocamos la mezcla en papel aluminio y enrollamos para darle una forma cilíndrica. Refrigeramos 20 minutos aproximadamente. Sacamos del refrigerador y cortamos rebanadas. Podemos utilizarla para acompañar cargadas carnes y pescados asados. Es importante tomar en cuenta la limpieza y desinfección de áreas de trabajo al finalizar cada práctica. Espero que lo aprendido les sea de utilidad y puede llevarlo a la práctica. No olvides suscribirse, darle like y ver los contenidos adicionales del canal. Hasta pronto.